Sí, buenas tardes. Antes que nada quiero darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí postulándome adjunto del Defensor del Pueblo ante esta honorable comisión presidida por el licenciado Pedro Tineo y quiero darle un saludo con él, a los demás miembros de esta comisión y también al equipo de apoyo quien nos dirige la palabra, Máximo Calzados Reyes, ingeniero del sistema como primera carrera, abogado con maestría en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales con especialidad en metodología de investigación científica y postulante a doctorado en Hacienda, Justicia y Estado Social de la Universidad de Salamanca. Tengo 30 años de experiencia en la Administración Pública 25 años en la Dirección General de Presupuestos, 2 años en el Instituto de Educación Policial y 3 años y 5 meses en el Defensor del Pueblo. Además de que somos docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el posgrado y también en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, articulista en el periódico El Nuevo Diario, El Caribe y conferencista nacional e internacional. ¿Qué nos motiva a presentarnos hoy ante ustedes como adjunto del Defensor del Pueblo? Primero, primeramente la experiencia que tengo en la Administración Pública, los conocimientos y también las relaciones nacionales e internacionales que de ser elegido adjunto por ustedes, si ustedes me conceden ese honor, pondré a disposición de la institución para seguir fortaleciendo y desarrollando el trabajo que hasta ahora ha venido realizando la doctora Suela Martínez Guante con todo el equipo que la acompaña a ella. Traje para completar mi expediente parte de lo que es mi hoja de vida y también le estamos realizando las propuestas. Son como 15 propuestas para economizar el tiempo. Voy a leer algunas rápidamente y ustedes podrán observar en el expediente cuál será el detalle de cada una de esas propuestas. Solamente voy a leer la línea general. De ser elegido como adjunto del Defensor del Pueblo, nosotros desde esta institución impulsaremos la incorporación del Defensor del Pueblo a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI. Además de que gestionaremos la ampliación de todos los convenios que tenemos con las instituciones de la sociedad civil con las universidades y gremios profesionales. Además, también impulsaremos la implementación de la agenda legislativa, de manera que el Defensor del Pueblo tenga conocimiento de todos los proyectos de ley que ocurren en el Congreso que versen sobre derechos humanos, derechos fundamentales, medioambientales, colectivos y difusos. También impulsaremos la realización de investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en el Pueblo Dominicano y también, conjuntamente con estas investigaciones, pretendemos enviarla al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Federación Dominicana de Ombudsman, FIO y también al GANRI. Vamos a gestionar la ampliación de las actividades formativas que hemos venido desarrollando a nivel nacional utilizando la tecnología de la informática y aperturaremos el instituto, o sea, le daremos inicio a lo que es el Instituto de Formación del Defensor del Pueblo. Impulsaremos también la creación de una maestría en derechos humanos, derechos fundamentales, medioambientales, colectivos y difusos, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con la cual tenemos un convenio de colaboración interinstitucional. Además, impulsaremos la implementación del proyecto El Defensor del Pueblo en las escuelas públicas y privadas. Estamos pensando que, inicialmente, una prueba piloto con los estudiantes del tercero y cuarto ciclo. La idea es que estos estudiantes se conviertan en sus localidades en los posibles defensores. Hablamos de los estudiantes que tengan aptitud para que puedan ellos ser los promotores, ¿verdad? Obviamente, bajo la supervisión del Defensor del Pueblo y también el Ministerio de Educación, que ellos sean los que van a replicar las actividades formativas en los liceos y escuelas públicas. También gestionar la incorporación del Defensor del Pueblo a las diferentes comisiones de trabajo que hay en la República Dominicana y Consejo. También pretendemos gestionar la realización de una comisión de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque entendemos que, en esa parte, obviamente, para darle también cumplimiento a lo que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ley 1-12. Y impulsaremos también la creación de varias unidades o varias áreas de litigio dentro del Defensor del Pueblo. Y, por último, entendemos que se hace perentorio la modificación de la Ley 1901 para establecerle funciones específicas a los adjuntos, que pueden ser por área temática. Además, establecer en la ley que el Defensor del Pueblo tenga iniciativa legislativa en lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos fundamentales, medioambientales, colectivos y difusos, como pasa en otros países, como en Guatemala, en Argentina y en Colombia. Y, finalmente, proponemos, dentro de ese proyecto de ley, que se le asigna al Defensor del Pueblo potestad reglamentaria para que el Defensor del Pueblo pueda establecer vías reglamentarias todo lo que tiene que ver con su accionar y sus resoluciones, porque hay un reglamento, ahora mismo la ley le da esa facultad al Congreso. Entonces, esas son partes de las propuestas que hemos tenido. En síntesis, para aprovechar el tiempo, aquí está el completivo de mi hoja de vida. Estamos a sus órdenes para las preguntas. Bien. El diputado Juan Dionisio. Buenas tardes. Buenas tardes, Máximo. ¿Puedes darnos un ejemplo de una violación a un derecho difuso y cómo, en tu caso, Defensor del Pueblo, lo resolvería? Bueno, los derechos difusos se definen como aquellos derechos que son de todos y no son de ninguno. Por ejemplo, el tema del medio ambiente. Nosotros tenemos un caso emblemático, el tema del caso de Cueva de la Maravilla. También el caso de los humedales de Engombe. También tenemos el caso de las dunas de Baní, que son acciones que desarrolló el Defensor del Pueblo en defensa y protección del medio ambiente. Y recientemente también el tema del Parque del Este, Gotubanamá, que a través de las gestiones que realizó la Defensor del Pueblo, se logró que el expresidente de la República emitiera un decreto dejando sin efecto ese permiso de autorización para construir que le dio el Ministerio del Medio Ambiente al dueño de esos terrenos. O sea que la labor que hemos realizado en temas de protección del medio ambiente ha sido bastante amplia. El diputado Plutarco Pérez. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya hemos hablado del trabajo que han hecho las actuales autoridades del Defensor del Pueblo y todo han coincidido en que hay que ampliar el abanico de acción. ¿Cuál sería la estructura administrativa que usted entiende requiere la Defensoría del Pueblo para poder desarrollar las nuevas tareas que se propondría al frente de la institución? Bien, primeramente debo decir que la labor que se ha desarrollado en el Defensor del Pueblo en estos siete años y medio ha sido una labor titánica. Porque formar y crear una institución con, podemos decirlo, con magistratura moral, ¿verdad? No es nada fácil, con limitaciones económicas, limitaciones de espacio y aproveche la ocasión para solicitarle humildemente y sugerirle a esta humilde comisión que pondere la posibilidad de extender hasta cinco los atuntos. ¿Por qué? Porque hemos realizado un convenio con el PNUD, se le han transferido de fondos propios 323 millones, ¿para qué? Para la construcción de la sede principal y para habilitar 14 delegaciones a nivel nacional, en adición a la delegación que tenemos en el Santo Domingo Oeste. De manera que nosotros entendemos que con la ampliación a cinco adjuntos, cada uno de esos adjuntos pudiera bien coordinar las acciones en alguna de las regiones, por ejemplo, región este, región sur, región este y el nordeste. Por eso estamos solicitando humildemente que ponderen la posibilidad de ampliar los atuntos para poder seguir llevando las acciones en la Defensión del Pueblo. Además de eso, nosotros quedó en carpeta para este año, por el tema del COVID, no pudimos hacerlo, realizar el primer Congreso Internacional de Defensión del Pueblo y un Congreso Nacional, también la segunda versión de la Escuela de Verano, que la hicimos en el 2019 en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde impartimos seis cursos gratis. También este año, en medio de la pandemia, nosotros realizamos el primer foro internacional, donde habían 14 expositores y siete expositores eran expositores internacionales. Muy bien, no hay más preguntas, y el tiempo se terminó. Muchas gracias por participar y les deseamos... Muchas gracias a ustedes, es un honor para mí presentarme a ustedes esta tarde de hoy. Buenas tardes. ¿Se quiere le puede entregar a la Secretaria el documento? Sí.